Te cuento que me encuentro enamorado y siento que esta vez es la correcta Te cuento, para mí ella es perfecta, con todos sus defectos y pecados Sé que con otras yo me he equivocado, sé que he dado contra el mundo y he perdido la esperanza Porque aunque llevo cargas del pasado, cuando ella está a mi lado se equilibra la balanza Y nada me cansa, no pienso dar un paso atrás en el camino que me lleve hacia tus besos No pienso en eso, se los confieso, hoy me arriesgo a todos sin mirar atrás Si tú te vas, ya volverás, porque el destino sabe bien que es lo correcto